Bienvenidos. Para hoy, que es 30 de mayo, vamos a hablar sobre la siguiente fase de la parte evaluativa del curso del modelo de gestión curricular de la Fundación Universitaria de Popayán. En este curso, al final, encontraremos una actividad de evaluación que es la de co-evaluación, que hace parte de un taller que tiene una rúbrica para poderlos evaluar. Esta co-evaluación, entonces, consta de varios momentos. El primer momento que ustedes ya vivieron fue en donde hicieron la fase de envío, que ya enviaron sus documentos para evaluación y ahora entramos en la fase de evaluación. ¿Qué quiere decir esto? Que a cada uno de ustedes se le ha asignado dos de los formatos de sus compañeros para que ustedes puedan verificar con base a una rúbrica si cumple con esos parámetros. Acá, pues está la asignación de todas las personas que son evaluadores de todos los ejercicios que se han enviado. La plataforma ya los asignó de manera automática. Entonces, para este ejercicio, me voy a tomar el atrevimiento de ingresar como Omar Andrés Acosta para poderlo verificar, para ver cómo sería el ejercicio de co-evaluación. Entonces, voy a entrar como su rol y vamos a entrar nuevamente al taller. Vamos a cerrar todo esto y vamos a ingresar al taller para que podamos ver cómo sería el ejercicio. Entonces, aquí vamos a encontrar que hay dos envíos. Al final del ejercicio hay dos envíos. Está el de Carlos Andrés Zapata y construcción de plantilla microcurricular de Ligia Marcela Zappe. Entonces, Carlos Humberto Zapata, perdón. Entonces, acá lo que vamos a hacer es poder descargar el archivo. Al hacer clic lo podemos descargar. Aquí está el archivo. Entonces, contenido microcurricular lo vamos a descargar. Lo vamos a verificar y una vez lo hayamos verificado, entonces vamos a poder ir y hacer ejecutar la evaluación. Podemos hacerlo a través de este botón o nos podemos devolver a la pantalla anterior y podemos entrar a la evaluación. Una vez tengamos la evaluación, entonces vamos a poder elegir una escala. Entonces, tenemos cuatro aspectos que estamos evaluando. Uno, la entrega oportuna. Esto quiere decir que, pues si ya se entregó, está a 10 de 10. Acá podemos escribir cualquier tipo de comentario. Y luego vienen tres aspectos que son muy importantes. El primero es la pertinencia. El segundo es la factibilidad. Y el tercero es la claridad y precisión en la redacción. Estos, básicamente, están relacionados con cómo han sido escritos los RAC y si se describe claramente cuáles son los alcances que va a tener el estudiante dentro del curso. Además, si el contenido ha sido claro. Estos están en una escala ya no de 0 a 10, sino que están de 0 a 30. Es muy importante ser muy objetivos. Esto no va a variar la participación de ustedes en el ejercicio. De hecho, ya ha sido muy claro que han participado activamente. Pero sí es muy importante que desde su perspectiva docente puedan ser muy objetivos en el momento de asignar una validación o una evaluación. Y escribir los comentarios de lo que hayan encontrado porque eso va a permitir que desde la coordinación de gestión curricular se puedan hacer los ajustes o precisiones necesarias a cada uno de los formatos. Y esto va a servir para un plan de mejora que se va a desarrollar alrededor de la institución. Les recuerdo que esta valoración no afecta absolutamente nada la participación de ustedes y se les va a certificar el proceso. Pero nos va a servir a nosotros para poder mejorar esos contenidos. Al final van a encontrar una retroalimentación global en donde podrán escribir todos los comentarios o las cosas que ustedes deseen comentar alrededor del ejercicio del archivo. Y después le vamos a dar guardar. Pueden darle guardar y mostrar siguiente si están en el primer archivo y van para el segundo archivo. Guardar o cerrar o guardar y seguir editando. Yo aquí le voy a dar cancelar porque si no al compañero Omar Andrés le va a aparecer ya la actividad como evaluada. Una vez ustedes terminan de evaluar, se cerrará esta fase de evaluación y ya se terminará el ejercicio de este curso de gestión curricular. Y les quiero agradecer a todos por su participación. Cualquier duda o inquietud que presenten, por favor no duden de escribirme a dirección arroba unividafup.edu.co o a andres.arboleda arroba unividafup.edu.co Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.